La idea de hoy es recibir todas las inquietudes, dudas, aportes. Este es el momento porque ahora estamos en el papel. Estamos a tiempo de corregir en el papel lo que todos soñamos y esperamos. Después que tengamos el muro colocado o la sala de máquina con su bomba determinada o las duchas de determinado, va a ser bastante más difícil, sino imposible. Ahora es el momento de recibir absolutamente todas las inquietudes de un tema que es bien sensible en el buen sentido de la palabra. Hay muchísimos floridenses y no floridenses que sienten el orgullo de esta piscina y Gustavo y todo el equipo dan fe de ello y son los primeros que también defienden esa sensación de la posibilidad y la oportunidad de dar un salto, un escalón más. Tal cual fue el 10 de julio, tal cual fueron las plazas de Cardal, del 25 de mayo, del Estadio Campeones Olímpico, para soñar y hacer realidad cosas de verdadera calidad, como es la participación de Jorge y todo su equipo en un proyecto que la verdad que no tiene nada que envidiarle a ninguno. Por supuesto, a la escala de lo que somos en Florida, pero con la calidad de América Latina, me animo a decir, sino del mundo y no quiero quedar de soberbio. Es en serio que ahora lo vamos a ver para muestra un botón lo que hemos hecho con el mismo programa en el 10 de julio, con lo que aprendimos en el 10 de julio buscando financiaciones por otro lado con el Campeones Olímpico, con el mismo programa en las plazas de Cardal y de 25 de mayo. Por supuesto, adecuarnos a la escala de lo que tenemos, no ser desmedidos y adaptarnos, pero sí con calidad. Es lo que venimos persiguiendo.